¡Ho, ho, ho! ¿Pero qué está pasando? ¡Felices fiestas, chiquetus! Chicos, pedazo de sorpresa que hemos recibido. Un suscriptor anónimo ayer nos hizo una donación de 25 euros para que ¡pam! pilláramos el lote que estáis viendo aquí detrás, que como podéis ver, está la dama roja, helada. Está el cupido, helado. O sea, están todos los muñecos que molan mazo en hielo, tío. Los recomiendo porque está bastante bien el pack. De hecho, vais a ver una partidita. No con esto, pero en breves veréis partidas con los skins estos porque quiero hacer ahí una con cada uno ganando. Chicos, un verdadero placer estar con todos vosotros este pedazo de casi un año a vuestro lado. Felices fiestas, que lo paséis muy bien. Cuidado con los polvorones y nos vemos ya. En breves estamos de vuelta, tío. En breves estamos de vuelta. Disfrutar de la partida que está bastante curiosa. Tu, 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 tu. La musiquita de Navidad, tío. Bueno, voy a tirarme no así, chavales, porque creo y tengo la esperanza de que venga muchísima peña, ¿no? A ti todo oasis. Así que vamos a ver cuánta peña viene. Mira, por ahí va un nota ya súper bajo. Eh, pero galletita, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? El jengibre. A ver tú, porque espérate. Vale, vienen... Bueno, tenías la esperanza de que viniera más gente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete peluches. Siete peluches está bastante bien. Es gentecilla. Vale, vamos a ver si podemos limpiar a la gran mayoría de los que vienen aquí a oasis, tío. Porque si limpiamos a la gran mayoría que venga a oasis, podemos salir con bastantes kilazos. ¡Kilazos! Vamos a mirar. Venga, aquí tenemos una pistolita de estas. Esto flamboyan, tío. Vamos a ver. Si uno en el cofre por aquí arriba también, eh. Ojito para extrañas tú. Esto lo voy a colocar por aquí, un poquito por allá. Ahí estamos. A ver. ¡Olé! ¿La escopeta nueva? Sí, pues espérate un momento porque... Ahora sí. Ahora sí con la escopeta nueva esta temporada. Mira, ¿están pegando ahí? ¿Tú qué dices? ¿Que no la jugamos o qué, chavales? Venga, no la jugamos. Porque sí. ¡Ojole que yo! Ven aquí, campeón. Ven aquí, que te vas a liar. Ven aquí, que te vas a liar tú. Ven aquí. ¿Dónde estás, campeón? Mmm. Juraré que está por aquí metido el tío, ¿no? ¿Se escucha? Sí... Se escucha. Se escucha, brother. Se escucha, hermanito. Y yo creo, juraría, que me han tirado el tiro de AWP otra vez por el otro lado, ¿sabes? Juraría que me han tirado el tiro de AWP. Vale. Otro más al suelo. Y sigue faltando gente por aquí, ¿eh? Yo diría que la AWP. Yo diría que faltaría la AWP también por aquí, porque no sé dónde está muy bien. Voy a recargar todas las armas posibles, porque me da a mí... Esto está recargado, esto está recargado. Vale. Bien. Ve, eso es lo que te voy a decir. Sigue faltando gente. Que viene, pues, por... Vale, él está ahí dentro metido. Yo creo que no se ha dado cuenta que estamos por aquí. Esto puede ser interesante, hermano. A ver, tiene que estar ahí por el... Por... Metido en el hotel ese de ahí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tú. ¡Madre mía! ¡El juego me quiere, tío! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel ha adelantado, tío! Ahora sí que nos podemos hacer con esto. Estoy escuchando a alguien volando. Hombre, tú verás. Ha caído ahí, metido. La mía está volando por encima de nosotros, tío. Escúchame. Tirando tiros de AWP, o sea... Eh... Hola. Hola, tío. O sea, hay gente por aquí, pero... Estaba en el hotel este de aquí que no le hemos... O sea, le hemos escuchado. Y es más, le hemos visto... Aquí está. Uno menos. ¿Y el otro dónde estaba, tío? Un mini. Estaba aquí disparando con AWP, pero... Madre mía. Y ahora tenemos otro de estos, tío. Tenemos otro de estos. Pues nada. Vamos a quitar esto de aquí, esto de allí. Y la reconquista de Oasis con... ¿Qué son? Cuatro minis. Toma ya. ¿Con cuatro minis o submini? No, es un mini. Vale, da igual. Ahora venimos. Ahora venimos a por el mini. Ya verás cómo nos va a hacer falta el mini. Tiene que seguir quedando... Eso es lo que quería decir, hermano. Un pelucho. Un pelucho. ¡El peluchibiri tiene que ser nuestro! Vale. ¿Qué está haciendo, tío? Que está ahí metido, eh. El peluchibiri tiene que estar por aquí dentro, eh. ¡Mirale eso! ¿Pero dónde? Vale. Vale. Y sigue faltando alguien, eh. Sigue faltando alguien, chavales. Porque falta un peluchibiri por ahí. Había un pelucho. ¿O era este qué? ¿O era este? Son cuatro. Sigue faltando gente. Yo creo que se ha matado bastante gente por aquí. Pero sigue faltando más gente, tío. En Oasis. Pero la pregunta es... ¿Dónde se ha metido el pelucho? Sigue faltando alguien, os lo prometo, eh. Creo que sigue faltando gente. Voy a mirar por aquí arriba a ver si con suerte tenemos a alguien. Porque podría estar interesante, eh. Yo creo que no. Yo creo que se lo ha cargado ese. Sí. Yo creo que se lo ha cargado el colega ese. Hay más. Tres minis más, tío. Pues es que sinceramente, tío. Si son cuatro minis... Si son cuatro minis, nos viene bien pillar los cuatro minis y dejar el escudo gordo, tío. La verdad, eh. Y ahora vamos a hacer eso, eh. Vamos a dejar el escudo gordo. Que son 50. Y prácticamente cuatro minis, tío. Mucha más... Mucha más... Es que bueno. Podemos dejar la WP. Pero bueno. La WP nos puede dar bastantes kills. Que ya nos las ha dado. Estoy ahí en una pequeña encrucijada, tío. Estoy ahí en una pequeña encrucijada. Pero bueno. Confiemos en que es Navidad. Y... Y Nochebuena esta noche. Y... Bueno. Podemos hacer aquí alguna otra cosita. ¿No? Podemos hacer aquí cosillas. Confiemos... Confiemos en la magia de la Navidad, tío. Que no va a hacer falta el AWP. Para ganar esto. Llevamos cuatro kills, eh. No está nada mal la partida. Porque faltan todavía 31 personas. Esto quiere decirse que la partida... Está bastante... Bastante intensa ahora mismo, eh. O sea... Bastante... Bastante intensa, tío. Eh... Hola. ¿Dónde está el mini que he pillado aquí? Eh... Como que me ha desaparecido. Ah, no. Está aquí arriba. Madre mía. Pensé que me había desaparecido. Ah, estamos relativamente cerca del punto. Yo pensé que íbamos a necesitar avión o algo. Pero... No. Lo que vamos a necesitar es un poquito lo que vienen siendo... Grietas. Que además... Me ha parecido ver un cofre aquí a la derecha. No está nada mal. Llevamos un buen inventario. Llevamos la escopeta panamericana de esta pesada. Que me gusta bastante. Llevamos la escar, que es mi arma favorita. Tenemos la P90 legendaria. O sea, en verdad. Llevamos un muy buen inventario. Que, por cierto, nos han quitado las grietas. Vale. Menos mal. Y digo, menos mal que estamos cerca del puntiviri. Porque si no, estaríamos un poquito donor kebab. Pero bueno. Estamos bien. Además, eh... Cerca de oasis tenemos un punto de aviones. Que si no lo sabéis, os lo digo ya. O sea, un punto bastante cerca de aquí. Que... Hay como 4 o 5 aviones. Realmente en solo queue casi nunca se iban con los aviones. Siempre están puestos ahí en el sitio. Así que nos viene perfecto. Vamos a ver si nos da tiempo a... Bueno, sí. Yo creo que sí. Antes ya hay un quad. Por lo que estoy viendo... Nada. Yo creo que sí puede quedar aviones. Y si no tenemos el quad. Y si no, igualmente estamos en zona. O sea, que bueno. Tampoco nos pasa nada, tío. Estamos operativos ahí en zona. Bien. Pues, realmente la partida se puede plantear bastante bien, eh. La partida se puede plantear bastante bien. Son 4 kills. 25 personas a las que nos quedan. Se han llevado todos los aviones menos el quad. Pues, si lo llevo a saber antes, no os lo digo que... Ah, no. Mírame. Vale, vale. O sea, si lo llevo a saber, no os digo que se llevan todos los aviones. Pero me ha quedado uno de todos los que hay. O sea, eso quiere decirse... Que... Si hemos tenido problemas. Hemos tenido bastantes problemas. Para que la gente nos lleve todos los aviones, tío. Bueno, vamos a buscar gente porque... Tiene que quedar gente por aquí. O sea, realmente no farmeo granja. Sí. Granja está farmeada. Así que normalmente, por la partida. Primer círculo cerrado no se tiene que haber gente. Efectivamente. Efectivamente. Eh... Como os he dicho, hay gente. Hay gente aquí. A ver si está... Vale, está aquí metido. Vale. Eh... Al suelo. Vale. Parece que tiene otro más por aquí. Eh... Bien. Vamos a recargar todo porque este tío tiene que estar subiendo aquí como un loco. Efectivamente. Está subiendo como un loco. Se piensa que... Claro. Más gente por la espalda. Pues tenemos un pequeño problema aquí. Eh... Tenemos doble gente por la espalda. Vamos a ver si consigo matar a este rapidito antes que venga el otro por la espalda. Vale, he botado el tirito. 115. Vale, se está muerto. Ahora rápido tenemos que ir a por el otro porque seguramente el otro ahora venga por la espalda. Y nos va a reventar. ¡Corre! Vale, está viniendo en avión o por dónde está viniendo este tío. Nos falta otro más. Está ahí. El chaval que nos falta está aquí. Ha llevado tiro. Se ha llevado tirito. Ha llevado... Se ha matado al solo. Vale. Bien jugado, tío. A ver si consigo que no me mate el otro avión. Vale. Otro más muerto. Llevaríamos 7 kills. Y en verdad llevaríamos más kills porque hay uno que se ha matado. O sea, llevaríamos 8 killazos. ¡Wiii! Y nos faltan todavía 16 personas. Vamos a seguir yéndonos en el avioncito este. Pero claro, ¿qué avión está más tocado? Este tiene de vida 422. Y quiero mirar cuánto tiene este de vida, tío. 422 frente a 502. Nos vamos a ir en mi avión con prácticamente toda la madera. ¿Vale? Llevamos prácticamente toda la madera ahora mismo. El círculo se está haciendo más pequeñito, más pequeñito. Hemos reventado a la gente que estaba aquí farmeando en granja. Y en principio tenemos todo controlado ya del mapa. Porque es pata en 14. El círculo va enorme. Así que ahora mismo puede haber gente en cualquier punto de la partida. Da exactamente igual donde vayas. Porque seguramente cuando menos te lo esperes tengas un enemigo debajo de tus pies, tío. Esto, la gente suele venir bastante a lootear esta zona de aquí. Pero parece que está intacta. Nosotros en verdad no necesitamos nada más. Llevamos muy buen inventario. Creo, voy a mirar a ver si llevamos todo el inventario deseado. Prácticamente lo que yo no sé. Lo que yo no sé. Llega a este punto. Voy a intentar recargar todo antes de bajarme. Está todo recargado. Tenemos las trampas. Vale, tenemos exactamente todo lo que yo quería. Bien. Realmente no quiero farmear ni más cofres, ni más materiales. Nada. Vamos perfectos, chicos. Ahora necesitaríamos matar gente. A ver si vamos por aquí más gente. Porque tiene que haber. O sea, el círculo ya está haciendo cada vez más pequeño. Está cerrando ya. Ahí hay un pedazo de regalo que esto sí que lo voy a abrir. Porque seguramente encontremos o bien la escopeta nueva o bien una scar. Lo que sí vamos a hacer es cubrir bien. Porque yo soy el típico que coge los regalos prácticamente sin cubrirse. Buena recu. Vamos a tirar hielo. Vale. Más minis, más gordos y una scar legendaria. Perfecto. Ahora mismo llevo el inventario deseado. Simplemente me faltaría y quizás nos faltase. Lo único que nos falta ahora mismo es la escopeta nueva. ¿Vale? Y quizás un lanzagranadas, un bazooka para ir completo. Pero como llevamos un mazo de escudos, realmente tampoco me importa mucho ir así. ¿No? Yo que sé. No tiene mucha pinta que nos vaya a pasar factura a ir con este inventario. Pues yo creo, porque como venga uno muy bueno, igual mis escudos no valen de nada. ¿Vale? Eso es un avión que me está pegando por la espalda. Creo. O un avión o un enemigo. Mira, es un enemigo que está aquí que nos ha dado mucha cuenta que venimos a por él. ¿Vale? Cuidado porque el chavalito pega, ¿eh? El chavalito este ha controlado. Ha controlado bastante porque me ha dejado seco de una. Vale. Ahora mismo no sé muy bien si se está pegando con otro. Que viene de la espalda, por lo que estoy viendo. Vale. Hemos matado otro más aquí. Hemos matado otro más aquí. Y lo que os he dicho, ahora mismo tenemos un pequeño problema. Porque me viene otro más. Vamos a ver si me deja el chamele, el escudito este que quiero chamele, el escudito. Y viene por encima de nuestra cabeza. Se ha tirado, parece, al otro lado. Vale. Está aquí el colega. Vale, cuidado porque este tío no controla mal. Va a tirar de bazooka, por lo que estoy viendo. Vale. El colega este viene otro más por la espalda que... Vale. Vale, viene por ahí debajo. Vale, está muerto. No me preguntes cómo menos nos lo hemos reventado. Vale. Ahora mismo necesitamos el kit de ese FM que tenemos por ahí. Vamos a ir con el bazooka. Llevamos nueve kills. O sea que está bastante bien la partida, señores. Porque ahora mismo el inventario es como queríamos. Ahora mismo el inventario es como hemos dicho que queríamos. Con el bazooka. Con muchos pepos. Llevamos el lascar, que es mi arma favorita. Sin duda alguna. Tenemos el kit FM este que nos va a venir de perlas con un montonazo de hogueras. O sea que está bastante bien. Queda... Viene a tormenta ya. Quedan seis kills. Y el circulito... Fijaos cómo está. O sea... La partida está tremendamente salseante ahora mismo. Eh... Vamos a ir por aquí. Tenemos todos los materiales. Bueno, ahora mismo no podemos pedir más inventario, eh. Realmente si no ganamos la partida ahora sería cagada el Tito Reco. Porque no podemos pedir nada, nada más, tío. Es increíble cómo está Bardi Dibiri, tío. Increíble, eh. Ahora mismo... En verdad nos faltan... ¿Qué nos faltan? Diez de metal más. O sea, diez de madera más. ¡Pam! Ya estamos con la madera. 999 de madera. 999 de piedra. O sea, realmente ahora mismo es muy complicado que la partida la perdamos por inventario. O sea, realmente es el inventario favorito del Tito Reco, tío. Ahora mismo faltaría quizá el arma este, la escopeta y el bazooka que sean naranjas. Y ya estaría todo operativo. Pero igualmente tampoco me preocupa mucho porque... Realmente no nos va a hacer falta. Vale, han tirado AWP que yo creo que están pegando donde los aviones. Voy a intentar... Y otro AWPazo ahí arriba. Bueno. Otro AWP desde aquí abajo. Llegamos a este punto de la partida. Está claro que la gente va a tener altura. Va a estar en las zonas montañosas. Ha usado Orieta. Parece el tío. Ha usado Orieta y... Y parece que se va a la montaña, ¿no? Hay otro que está por ahí bajando. En verdad ahora mismo tenemos un pequeño problema. Que no tenemos posibilidad de llegar a la gente... O sea, se parece que se va a ir a por él. Arriba del todo. Eh... No te repito que hagamos muchas cosas. He oído una AWP por aquí abajo. Que estaba disparando a otro más. Pero... ¡Uuuh! ¡Qué tensión de dame, tío! Ahora mismo tenemos un pequeño problema. Bueno, uno que se ha matado sin... O sea, directamente se ha matado. Por caída. Eh... Vale. Ese es el AWP que estaba buscando. Eh... Ese es el AWP que estaba buscando. ¡Pam! ¡El Hazam! ¡Uuuh! Ese que estaba buscando 10 kills, ¿eh, señores? Ojo porque llevamos 10 kills ahora mismo, ¿eh? La vacía tiene buena pinta. La vacía tiene buena pinta. Eh... Antes de que... Bueno, vamos a coger más minis por aquí. Más esto. No tiene misiles. Tiene misiles. Que nos vamos a topear con los misiles. Perfecto. 13 misiles, tío. Vale. Nos faltan exactamente la fría y la cantidad de 4 enemigos. Vamos a acabar con 14 killazos. 14 killazos, tío. Madre mía. ¡Qué tensión! No tenemos ya pin estilo. No tenemos nada. Volvemos otra vez a la zona de los AWP's. Que esto es... Eh... ¿De dónde me ha disparado, tío? ¿Vale? Vale. Parece ser que el tío... Parece ser que tenemos problemas. Tenemos problemas serios, chavales. Tenemos problemas serios. Tenemos problemas serios. ¿Por qué? Porque el colega este... Vale. Tenemos problemas serios porque se están pegando entre ellos. A ver si puedo salir de aquí ileso, tío. Vale. Uno más muerto. A ver si conseguimos salir de aquí sin que nos mate, tío. A ver. Ese tío se puede morir. En la zona. Vale. Está muerto en la zona. Está muerto en la zona. Tú, Sam, mí, Sam. Eh... Madre mía, tío. Nos hemos acabado con los materiales. Nos falta un tío. En verdad llevaríamos 14 kills o 13 kills porque... Eh... La gente se ha muerto. Se ha muerto sin... Sin ton ni son. O sea, que realmente este punto de la partida... A ver si puedo ir para arriba. Que no sé muy bien... Vale. Tenemos controlado al muñeco. A ver si le consigo dar alguna torta. Vale, ha vuelto a pillar otra vez. Tenemos la zona controlada. O sea, que está bastante bien. El colguita tiene que venir a por nosotros. No vamos a hacer el tonto. No vamos a rushear porque el tío se está echando escudo ahí detrás. Y seguramente tenga una VP que nos quiera reventar la almeja. O sea, que realmente... Eh... Vamos a ver que... Que venga aquí a por él... A por nosotros. Vamos a ir simplemente... Debitándole un poquito. Y poniéndole nervioso. Eh... Buena recu, tío. Vamos a ver que el chavalito... Eh... Tenga la presión ahora. Sienta la presión de la zona. Vale. Sienta la presión de la zona. Ahora mismo que los bazookas... Va a sentir la presión de la zona. Porque... Ahí va el bazooka. El bazooka que bueno. Que... Bueno. Eh... Le viene la presión de la zona. La verdad es que... En este momento no tiene mandarinas. Pero no está llegando la mandarina. Ni de coña van a llegar aquí las mandarinas. Le está metiendo la presión de la zona. Que seguramente se le vaya a comer ya la zona. Y el chavalito... No se mueve, tío. No se mueve. Ahora parece que se mueve un poquito. Sigue tirando mandarinas. Mandarinas que por cierto se ha metido en la zona. Cosa que no le viene muy allá. El tío sigue y sigue y sigue. Tirando las mandarinas que no llegan a ningún lado. La presión se las... Vale. Ha llevado muchas. El chavalito está llevando mucha presión ahora mismo, eh. El chavalito yo creo que se va a ir al suelo. Y seguramente sea la guineada esta. Sea guineada porque la zona... Eh... No le cierra la zona. Pero como si le cerrase. El chaval ahora mismo está diciendo... Por favor, tío. Para de spamearme balas. Pero yo tengo 826 balas. Así que voy a seguir respamando balas todo el rato. Hasta que el tío no se pueda ni mover. ¿Ves? Ahí parece que le da otra bala. El chavalito intenta moverse. Yo tengo jumping style. Cosa que... Uy, 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 uy. Estamos... Estamos claro a... A ver si el tío decae un poquito. Porque... Vale, ha pillado. Ha pillado, ha pillado. Sí, 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 sí. 12 kilazos, güey. 12 kilazos, güey. El dedito. Tiki. 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 ¡Yuu! ¡Y guineada! ¡Uguineada! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaau! ¡Aaau! Pues he estado por las felices fiestas, chicos. ¡Papá Noel ha llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Seis, seis, seis! Bueno, pues hasta aquí el pedazo de vídeo con la partida. Que bueno, no sale mal. Hay un par de kills hay que se nos escapan. Que yo pensé que iban a subir al marcador. Pero se mataron ahí solos. Y no sé por qué no me contaron. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que la partida ha sido divertida. Sobre todo, chequear el pack este que han sacado ahora... No sé si ha sido Papá Noel o quién habrá sacado este pack. Que son tres peluches helados. Que están muy, muy, pero que muy bien. Con las alas, con el escudo. O sea, yo creo que están... Va a estar chulo. Además es un lote que va a ser exclusivo solamente de Navidad. Dudo mucho que lo saquen en primavera, en verano. Aprovechad, pilladlo. Que son 25 euros por tres skins. Y además hay skins legendarios que valen 20 euros cada uno. O sea, es una locura. Es la rebaja. Y yo lo pillaría. Chicos, disfrutad de los días de vacaciones. Ah, como siempre. Suscríbanse al canal. Pegad un buen like al vídeo. Y activad la campanita. Para estar a la orden del día. Y deja, deja ya los polvorones. Deja ya los polvorones. Chicos, me piro. Que a este paso los langostinos desaparecen. A revolver. ¡Tú! ¡Suscríbete!